Muy buenas a todos, ya quedan pocos días para el evento de los invencibles y bueno, a este evento hay que hacerlo, ¿vale? hay que hacerlo porque acordaros de las 200 llaves que traía el último evento, ¿vale? que os daban una gema sagrada o una luna de estas buenas o sea, hay que hacerlo a los 7 días de premio yo me parece que por aquí tengo que tener 100 y pico llaves del último evento, me sobraron, ¿vale? por lo tanto, a ver si las tengo por aquí 116, pues con esta 116 más las 200 elementos más 80 y pico que intentaré hacer intentaremos abrir dos cofres así que ya os lo digo ir a saco a buscar fragmentos entre mundos, ahí al desierto, donde sea que hay que hacer este evento, no es tan malo como el de antes y si no tenéis dragon, también lo podéis sacar en este evento o sea, hay que hacerlo, sí o sí así que nada, simplemente era para recordaros eso que cojáis fragmentos de entre mundos por un tubo y venga, nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal!